Un ladrón, ¿en qué anda? En una ambulancia. ¿Qué hizo? Desvalijó una camioneta parecida al vehículo que conducía. Bueno, el ladrón de la ambulancia estacionó en doble fila junto a su objetivo, se bajó, le robó los espejos, retrovisores y las cuatro tazas. Le faltaba a Germán y se las llevó. Se llevó todo y esta es una de las camionetas en cuestión, la de la víctima. La otra es exactamente igual, pero convertida para ser utilizada como ambulancia, adaptada para ese fin. El tema es que en este caso no trajo un paciente, un herido, sino que trajo delincuentes. Vemos las imágenes, esto pasó exactamente acá a las 4 y 10 de la mañana sobre calle Constitución al 3300 en Boedo. Llega la ambulancia, balizas encendidas, se detiene en el medio de la calle, va a buscar a un paciente por la zona, no. Se baja el conductor y empieza a recorrer las distintas cubiertas, las distintas ruedas de la camioneta que está estacionada. ¿Para qué? Para sacar las tazas, que como están colocadas a presión, él las quita muy fácilmente. Primero la del lado derecho, después la del lado izquierdo, ahí llega donde está el sector del conductor. Increíble. Y después se va hasta la ambulancia. ¿Para qué? Para irse no, abre el portón externo, el de atrás, y ahí cuando deja las tazas, decide volver. ¿Para qué? Para robarse los espejos. Ahí va directamente entonces nuevamente al lado derecho, quita el espejo que también está puesto a presión. No puede quedarse con la carcasa de plástico, pero sí con el vidrio, con el espejo directamente, después va al otro lado y termina haciendo exactamente lo mismo. Nervios de acero tiene, ¿eh? Como es la misma camioneta... Nervios de acero tiene. Sí, y además como es la misma camioneta, entendemos que era para reponer las tazas y los espejos que se le habían roto, en todo caso, o rayado, de la ambulancia. O sea, eso es lo que creemos nosotros. En lugar de ir a comprarlas, era más fácil robarlas como se ven en estas imágenes. ¿Y qué dijo...? No, no, me quedo... ¿Podemos poner de vuelta el video? ¿Es un ambulanciero ladrón o es un ladrón que usa una supuesta ambulancia para robarse? ¿Es un actor? ¿Hace de ambulanciero? Parece lo mismo, pero no es lo mismo. No, pero el camuflaje que hace, ¿cualquiera cree que realmente está atendiendo una urgencia o que la otra camioneta también es de él? Evidentemente se quiso ahorrar unos mangos y en lugar de ir a comprar lo que tenía que usar para reponer la camioneta, lo terminó robando. Se entiende esto desde el lado de que son dos vehículos exactamente iguales, dos Renault Master, tanto la ambulancia como el que está estacionado acá, de este pobre vecino que cuando se despierta para ir a trabajar, él trabaja en una empresa de logística, se sienta al volante y cuando mira por el espejo ve un fondo negro directamente. Bueno, y ahí empieza a darse cuenta de que le faltaban elementos fundamentales como para manejarse por las calles que son los espejos, ¿no? O sea, una hipótesis de decir que se iba a recorrer a ver dónde encontraba un vehículo como el que necesitaba para hacer el recambio de los repuestos. Todo indica que se dio de esa manera, de hecho estuvimos recorriendo la zona y según la información policial no es que estuvo robando a otros vehículos, intentó robar cubiertas como pasa muchas veces en estas horas de la madrugada, sino apuntó directamente a esta camioneta que es exactamente igual a la ambulancia. Y Fito Esbrisa habló más temprano con Sebastián, que es el dueño justamente de esta camioneta, y le contaba lo siguiente. Fue a las 4 y 11, por lo que dice la cámara, y yo salgo 5 y media a trabajar, me facilitaron las imágenes de una cámara y me enteré de todo. Ahí se ve llegar a una ambulancia, ¿no? Que es un modelo igual al tuyo. Sí, sí, idéntico. Ambulancia por lo visto privada, particular, no se sabe, no tenía ningún logo. En un minuto y medio se llevó repuestos, ¿qué cantidad de plantas? Y más o menos, más de 30.000 pesos se llevó en un ratito. Tuve que salir a comprar dos espejos porque no podía trabajar. Así nomás. Habitualmente vos salís poco después de las 5 de la mañana, ¿pensás que había registrado tus movimientos? Y calculo yo que sí, porque capaz que la tenía fichada, siempre duerme acá en la puerta. Reemplazaste los espejos, pero no las tasas, ¿por qué? Y las tasas no las voy a poner, sí, capaz que pasan de vuelta y las sacan en dos segundos. Para colmo, en este contexto, en este contexto económico, los repuestos son carísimos. Y no hay. No. Cuando son importados, no hay. Y por otro lado, pensaba el tiempo récord, ¿no? Porque un minuto y medio, dijo Germán. Bueno, evidentemente ya tienen la astucia o las mañas como para robar, ¿no? No debe ser la primera vez que le quita algo a otro vehículo que no es suyo, ¿no? Y en este caso, como hablabas Rodi, vos, los repuestos carísimos, solo de espejos. En este caso es el vidrio más la base de plástico. Sebastián tuvo que pagar 30 mil pesos. Las tasas todavía no las repuso porque se imagina que puede volver a pasar el mismo ambulanciero u otro. Y se las terminan sacando. Así que es una cuestión estética nada más. Así que prefiere por ahora estar con esta camioneta en estas condiciones. Sí, los espejos, claro, porque son fundamentales para conducir. Claro, porque no lo agarraron, porque no está detenido, digamos. No saben... No, 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 no. Que ilusa, ¿no? Debe estar dando vueltas sin pacientes. Con otro fin. Y bueno, pero si alguien lo ve, como hicimos el otro día con un abusador, que logramos que lo detuvieran, esta es la imagen del señor de la ambulancia. ¿Será una ambulancia o es un chorro que anda en una cosa que parece ambulancia? Acá está. Tenemos dos datos. Que tiene una ambulancia blanca que simula, tal vez, trasladar o es un simple delincuente. Si no lo es, qué vergüenza, campeón. Qué vergüenza verte robando a un laburante que deja su camioneta afuera. Qué enorme vergüenza. O sea, tal vez hay alguna empresa para la que trabaja y lo reconoce, ¿no? Sí, por lo menos ya que la policía no lo encuentra, que lo reconozca quien lo vea en estas imágenes. Gracias Germán, hasta luego.